Oiga, Sergio, dice que Sergio Maduro es manager, Nicolás Maduro, perdón, Nicolás Maduro, Sergio Maduro, Sergio es el que nos va a hablar de que Nicolás Maduro es manager director de una empresa eslovaca, ¿cómo es eso? Sí señor, hágame el favor el descubrimiento que hice, encontré una empresa en Eslovaquia en la cual el managing director, que viene siendo eso, el director general, el gerente de la empresa que la empresa se llama Sarco SRO, bueno, es nada más y nada menos que Nicolás Alejandro Maduro Moros y lo llamativo de esto es la dirección que ha registrado él para darse de alta en el registro de empresas de Eslovaquia ha puesto una dirección en Cúcuta, la calle 2 Norte, número 16 Este 28, no ha puesto la dirección del Palacio de Miraflores ha puesto Nicolás Alejandro Maduro Moros esta dirección en Cúcuta, muy llamativo Vamos a pedirle a nuestro reportero en Cúcuta que vaya a ese sitio y que nos diga que hay ahí, ¿no le parece interesante? Yo estuve revisando, doctor Londoño, sí, pero mire, yo estuve revisando a través de Google Maps que me parece que es una herramienta muy buena para este tipo de cosas y son viviendas, estrato medio, medio alto, viviendas en un sector de Cúcuta, en un barrio, bueno, un barrio normal de Cúcuta Sí, pero esa dirección específica, ¿qué es? ¿Es una casa de familia? Sí, debe ser una residencia, una casa de familia, pero la pregunta es ¿quién vive ahí? 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 Lo cierto es que la ha registrado él en el registro público de empresas de Eslovaquia ¿Quién vive ahí?